en esta área. Y nosotros lo que hicimos fue que rompimos la lámina del pecho de la casa para deber decidirnos aquí arriba. Así que necesitamos ayuda porque aquí amanecimos arriba, aquí amanecimos arriba. Y hay nueve grandes y hay ocho niños, por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor. ¿Y ahí pasaron ustedes toda la noche? Sí, aquí pasamos toda la noche, aquí pasamos toda la llovina y hasta el frío. Los niños de Francia tiembran, por favor, ayúdenme, por favor. ¿Dónde es exactamente? ¿Dónde es? ¿En qué finca, señora? Finca El Real, finca El Real, finca Canchoy. ¿De Morales y Zabal? Finca de Bobos, por favor, ayúdenme. Señora, ¿el lugar exacto? Esto es lo mejor, esto viene, pero de una vez subiendo para arriba, ya no hayamos que hacer. Señora, ¿el lugar exacto dónde están exactamente? Están llamando, Karina. ¿Dónde están exactamente? ¿En qué finca? ¿En qué lugar? Aquí en Finca El Real, finca El Real. ¿Morales y Zabal? Sí, Morales y Zabal, aquí estamos, por favor, ayúdenme. Ya no, si estamos aquí arriba en el techo de la casa, aquí pasamos todo el agua. Aquí estamos todas las familias, pasamos todo el agua, aquí el frío, los niños están temblando del frío. Y esto va, pero subiendo para arriba más. Bueno, está con nosotros Juan Víctor Castillo de Radio Cadena Sonora. Juan Víctor, este es uno de los testimonios de varias familias que pasaron la noche bajo la lluvia, en los techos, esperando ser rescatados. Las condiciones climáticas no beneficiaban para poder sobrevular el área. Ahora se está tratando de reconocer las áreas afectadas, pero esta familia vuelve a llamar para poder ser rescatadas, para darle prioridad. Juan Víctor. Así es, Axel Cardona, un placer saludarte. Y lamentando la tragedia que están atravesando familias guatemaltecas ante el paso de ETA, una situación complicada en Morales y Zabal, en dos fincas, específicamente Axel, en las fincas Cebol y Real Bobos, permanecen aproximadamente 30 familias, entre niños, mujeres, personas de la tercera edad, en los techos de la residencia, como se puede visualizar, y solicitan, abogan por ayuda aérea para poder ser rescatados, porque temen que los techos colapsen y mueran ahogados. La situación está bastante complicada. Ellos incluso, Axel, amanecieron en este lugar. Los niños se encuentran temblando y la lluvia no ha cesado en estas dos fincas de Morales y Zabal y amenaza al río con aumentar su proporción. Ellos también argumentan, que escuchan, como el Motagua amenaza en todo momento para continuar generando complicaciones e inundaciones en estas dos fincas. Es una gran cantidad de personas, Axel, que permanecen en los techos de la residencia e incluso tienen por su vida, y es por eso que hacen el llamado de auxilio, Axel. Es que definitivamente, ya lo decía la señora en la llamada telefónica que hacía a tu persona, hay niños, están temblando del frío, definitivamente esta puede complicarse en la salud. Vemos las áreas, el sobrevuelo que está realizando en este momento la Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala allá en Zabal, y son varias las áreas, incluso algunas no se puede descender, incluso en algunas no se puede aterrizar aún, porque el nivel del agua es bastante grande. Así es, se les consultó si habían visto durante la noche o madrugada algún tipo de lancha, pero ellos argumentaban que tenían segundos de esperanza cuando escuchaban el motor de alguna lancha, pero en cuestión de segundos, de minutos, perdían esas esperanzas. Se encuentran solos prácticamente en este lugar, son 30 familias. Ya la ayuda humanitaria, los helicópteros han levantado vuelo del Ejército de Guatemala, pero es difícil poder accesar vía aérea estos lugares. Se está tratando la manera de ver cómo se coordina de una manera institucional para poder llegar con balsas o lanchas y rescatar a estas familias. Es lo que al momento han coordinado autoridades de bomberos, incluso del Ejército de Guatemala. Lo que al momento se ha realizado por el Ejército es lanzar estas bolsas. Usted está viendo de conrede alimentos para estas familias que permanecen en los techos, porque argumentan también a que no han comido absolutamente nada. Desde ayer en horas de la tarde, cuando iniciaron las inundaciones en estas dos fincas de Morales, un cabal, los niños incluso, no han comido. Y es por ello que el Ejército ha enviado ayuda en bolsas de alimentos para que puedan ellos desayunar mientras se coordina el rescate marítimo, o sería rescate aéreo, verificar cómo y de qué manera estas 30 familias pueden ponerse a salvo, ya que los techos son de láminas y amenazan en cualquier momento de colapsar y las personas pueden incluso morir ahogados porque es una gran proporción de agua. El río Motagua ha generado esta situación complicada en las dos fincas que se encuentran en Morales y Zabalas, en una situación bastante complicada para estas personas que a gritos abogan por ayuda.